Y dirás, ¡eso es cosa tuya! No Cosa mía no era Cosa mía no era Ya, no, a mí me ha pasado un montón de veces De mandar una raid Y que no se mande Y tener momentos De De quedarme yo así ¿Por qué la gente sigue aquí? ¿Qué pasa? Ya, sí, básicamente Venga, chau, chau ¿Qué me pasó? Y tan largo Y tan... Pero cabrón Machaca Cabronazo Está quince napos Te lo... Te lo paso por donde quieras Está quince napos No pongas excusas No pongas excusas Puerco No pongas excusas Te lo están pidiendo aquí Son quince... No, no, no Mira, te lo voy a calcular y todo Espérate ¿Dónde está el móvil? Eh Vamos a calcular por horas ¿Cuánto... ¿Cuánto vale cada hora de juego, eh? Son sesenta horas de juego Son... Son bastantes Lo sé Te sale a veinticinco céntimos la hora Yo creo que sale rentable ¿Puedo irme a... Vengo de pescar y me voy a pescar? ¿Te imagino? ¿Dónde... ¿Dónde mierda está lo de comer ahora? Ahí enfrente ¿Le ha desaparecido el torso? No Venga ¿Qué es lo que te hace Pero te digo Si no te salgas de aquí pronto Voy a matar a alguien Y si no te dejes de citarme ¡Voy a matarte! Ven a mí, sailor Y te lo haré ¿Qué es lo de comer ahora? ¿Qué es lo que pasa con vosotros? Yo no estoy cortando Vegetables para una vida Oh, I'm sorry, madame ¿Vos hay insuficiente Feathers en tu pillow? Yo no estoy lazo, Mr. Morgan Yo trabajo, pero no esto ¿Qué es lo que hago ahora? My husband and I, we shared the work All of it I was out in the fields I can hunt Carry a knife Or use a gun But I tell you You keep me here I'll skin this fat old coot And serve him for dinner a esta mujer se le reza tiene más huevos que todo el campamento también te voy a decir yo no tengo miedo de morir bien necesitas algo, señor Pearson? tal vez me y mrs. Zad vamos a tomar un poco de viaje sí, claro aquí es mi lista y puedes enviar esta carta para mí mientras estás ahí claro, vamos, princesa ¿estás conmigo, señora? así que, ¿te pones a leer o...? ¿te has calado ahí todavía? creo que... si solamente haces las misiones nosotros estamos haciendo los extraños y locos y haremos más cosas o sea... ¿dónde está la carta? ¿estás leyendo esta carta ahora? oh, Robin y Killen es bien, pero la carta de la carta es donde dibujamos la línea mmm... aquí querida Aunt Kathy tú eres una mujer no he oído de ti en algún momento así que le pregunto al Señor que su salud no ha deteriorado más blá, blá, blá es malo es malo oh, espera un segundo escucha esto desde que nos hemos correspondido yo he viajado por mucho haciendo ningún nombre para mí antes de preguntar yo todavía no tengo a tomar una esposa pero puedo asegurar que no es por la falta de sucesos ¿crees que incluso hablas con una mujer que no se pagó? ah, mira todos estamos escondiendo detrás de algo y lo que es regresar a Tacitus Kilgore ah, esa esa es la idea de duches todos los hombres se enviaron a la misma alias lo que nos establecemos en algún lugar nuevo Strauch va a la ciudad no empezamos a esperar un mensaje de un Tacitus Kilgore o lo que lo cambiaron va a la ciudad va a la ciudad estas personas están tratando de ir a la ciudad entonces vas a ir y vas a comprar comida para comer y no armas ¿estás seguro? esta vez habrá tiempo para matar lo que haces ¿qué haces? voy a revisar el correo nada emocionante eh... ¿cámen las filipollas? nada nada ¿qué significa no? ¿qué está en la parte? mira, es un ointment ¿vale? por una forma privada yo realmente tengo que ir no mencionar esto a veces ah, tú, señor excuse me hola bien ver que no se muestran todavía disfrutas el resto de tu día ah, ¿qué tienes? ah, ¿qué tienes? ok, no hay problemas gracias adiós 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 muertísimo el pobre hola señor 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 ¿qué ha llevado a ti tan tiempo? tengo el viejo cabello ahí puedo entrenar a mi gato para hacerlo más rápido adiós no tenemos todo el día adiós 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 rápido ¿no? no oí creo que esto es todo gracias aquí toma eso por ti ¿ok? gracias gracias bueno, le damos de vuelta entonces Dios no me pregunté por tu ayuda ¿por qué no te conduces? ok venga, señora se mueve me gusta Sadie no, señora lo sé adiós 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 no 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 el me debemos êts Obama Como te dije, mi marido y yo compartimos todo el trabajo. Yo no era una pequeña mujer con una flor en su cabello, haciendo churros de pie todo el día. Sí, no te preocupes, Pat. Tú seguro que te vayas ahora. No te va a pasar antes de beber cigarros y tocar la harmonica. Te lo sabías. Yo me encantaba tocar la harmonica antes. Bueno, mi casa y todo lo que vivía se rompió todo el mundo. Sabes. Estoy muy desculpado sobre lo que tú... sabes. Tal vez me guardo mi atención a otra vez. No quiero ninguna desculpa. Solo me trató igual y saber que nadie me ha tomado nada de mi de nuevo. Sí. Solo no maté el campo, ¿no? Por favor. Hey there. Hey. What uh, what you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go. God damn it. Get the shit out of here. What was that? They were going to rob us. Don't care, Pags. Thank you. Oh, shit. I'm going to kill you. Oh, you son of a murderer. Death. Well, you wanted to see some action, lady. Now you've got your whip. That's how you want to do it? You okay there, Sadie? Of course. You think I can't handle these fools? Not many still standing now. I thought you had to shoot a gun, didn't I? I don't remember asking you to prove it. Yeah, you run, you god damn coward! I think we're good here, Arthur. I shoot. All right, I'll drive us back. No, past those rains here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Yeah. We show those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. Did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe. If he asks. But... Maybe not. Careful now. So who do they say they were? Lemoyne Braders? Yeah, something like that. Who knows. Anyway. Don't you go ribbing Pearson about that letter? How dare you? I wouldn't dream of it. Ah, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for my... myself. I hope you're giving you no mail to post any time soon, that's for sure. I just want a peek in that journal of yours. The mind falls. Not a chance. Yeah. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I... I enjoyed myself out there. Yes, we... Mrs. Adler did okay. That shopping? Yes, that shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you would ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And... Nice pants, by the way. Oh, shut up. You've got the same. No? Now, yeah. Now, yes. Now, yes, then. Now, let's go. Now. Now, let's go. New, now? Now, let's go. Now. Now, let's go. Now, let's go. Now. i had been watching this house in town rich family lives there i became convinced as you do that the place was full of loot of course i know the feeling starts to call you that thing in your stomach take me i want to be in your pocket silver gold all the good things in existence exactly so i'm watching the house for a few hours and it's as quiet as a grave i become convinced and i ask around other people ain't been seen so for some reason i must be getting sloppy i just walk right in right into a wake for their dead uncle macarby no oh yes what'd you do i froze then then i i saw his name and i became macarby's best friend they never knew about somehow i winged it and let them lead me into being macarby's former gold prospecting friend from back in 76 by the end of the evening we were laughing together and crying it was very sad he was a lovely man old macarby but you still robbed them huh you heartless bastard of course i did i robbed the priest but not the family good end of the story you're a pair of old fools master of work old habits die hard just so long as you ain't making me dress up like an idiot she's got too many it's not those kids i told dutch i feel i should tell you i saw some combs boys riding around down here what they want i have no idea i don't think so okay thanks for letting me know karen she went and shit in the bread tray and called it pumpkin pie i don't think so i don't mind me if this is adler get away from me killing hell with a song that one i don't want to start a mission now next time we run an errand together remind me to pack more bullets come on arthur don't pretend that wasn't kind of fun don't pretend to pack more bullets i don't understand ok i mean ok i'm ok i Hola, Arthur. ¿Estás bien, Lenny? Sí. Le Moyne no sería mi primera opción, pero ¿esto es un lugar muy bueno? Es solo para ahora. Ok, nos vemos luego. Ok, Arthur. Vale, pizza, comida. Vale. 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 Compendio zoológico. Super bonita la flora, en verdad. Vale. Ok, pues yo creo Que por hoy Ya hemos terminado Vamos a ver si podemos pillar algo Pero yo creo que por hoy ya hemos terminado Casi inicio una misión La verdad Así que, ¿qué os parece? Si vamos cortando ya Pues bien, ¿no? Entonces No, 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 no